La niña y la angustia espera, mi desespera, mi niña tan bella, siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, tan bella, salió a su madre, yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido, en la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle, o por ahí se va, pues tengo la seguridad, que le enseñemos a darle con respeto, la vida se lucha y puede superar, también lo único que sé, que mi amor es sincero y real, y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, la hora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, desde el día en que naciste, yo sabía que eras una niña especial, papi te amo, pero siempre aquí, con otro mundo yo te voy a cuidar, te voy a cuidar, papá, te amo, papi, Yo soy tu princesa. ¡Papi! ¡Raca! ¡Raca!